De marzo creamos una unidad en el Ministerio de Ciencia que se llama Coronavirus, donde volcamos todos los esfuerzos del sistema de ciencia y donde identificamos algunas ventanas de oportunidad, porque imagínense ustedes que en marzo aguardábamos el pico de la pandemia para el mes de mayo, así que teníamos muy poco tiempo para poder actuar, ustedes saben que la ciencia suele trabajar con el mediano y largo plazo, así que uno de los puntos que vimos que se podía trabajar rápidamente era en el tema test de diagnóstico, porque había varios grupos de investigación y empresas de base tecnológica que estaban desarrollando test de diagnóstico para dengue, que es un problema, en ese momento estábamos con muchos casos de dengue. Bueno, le pedimos a estos grupos que cambiaran su foco de trabajo del dengue al coronavirus, y en poco tiempo tuvimos primero el desarrollo de un test para detectar anticuerpos, de un test que se llama ELISA, que desarrolló la doctora Gamarnik del Instituto Leluar Conicet, y más tarde tuvimos este desarrollo, que es un test de diagnóstico del genoma del virus, ya no son anticuerpos, sino directamente genoma viral, que permite reducir notablemente los tiempos para hacerlo, se acortan de 6 a 2 horas, y por otro lado no requieren un equipamiento complejo, como que hoy tenemos que utilizar, que son los termocicladores, que son muy caros. Y finalmente su costo es significativamente menor que los kits que hay que comprar hoy en día en el exterior para realizar los test por apreciar. Nosotros estamos pensando que en esta semana ya lo vamos a tener implementado para poder comenzar a trabajar con esta nueva herramienta que ha puesto la ciencia argentina a disposición de los ministerios de salud. El mundo también está, y los grandes países del mundo, están muy ubicados al tema de la vacuna. ¿Hay científicos argentinos con ese desarrollo? En cuanto al desarrollo de una vacuna, hay un grupo que está trabajando en Santa Fe, que es de la Universidad del Litoral del Conicet, asociado con una empresa que ha iniciado estudios sobre vacunas, pero ustedes saben que hay muchos países que han iniciado el desarrollo mucho antes que nosotros, simplemente porque la pandemia comenzó de primero, como en el caso de China.